Hola chicos, ok, tengo un poco de calor, ando muy chornosa del día de hoy, pero vamos a empezar este video lo más rápido posible porque quiero aprovechar antes de que la computadora empiece a cantarnos con su hermoso ventilador lo cual sucederá en probablemente dos minutos o algo así, aprovechemos los pocos minutos de paz y serenidad que nos regala esta computadora el día de hoy ok, como ya habrán visto chicos en el titulo del video, este es un video de preguntas y respuestas donde estaré contestando las preguntas que me dejaron en el video pasado son bastantes preguntas, entonces intentaré contestarlas más que pueda, pero probablemente tenga que dividir este video en dos partes ahora, hay muchas preguntas en las que yo podría hablar y hablar y hablar por horas, pero voy a intentar mantener las respuestas concisas y ya si hay algún tema que ustedes vean del que les gustaría que hablara más o en el que me alargara más me lo hacen saber y voy a hacer un video de pláticas de medianoche con esos temas pero voy a intentar irme rápido, probablemente en algunas me dejé llevar y empecé a hablar mucho así que de antemano, lo siento también me dije que hay varias preguntas de temas sensibles así que les pido de antemano que si van a expresar su opinión acerca de mi opinión lo hagan de manera respetuosa, no voy a tolerar comentarios negativos o comentarios irrespetuosos no todos en este mundo comparten nuestra opinión y hay que entender que hay diversidad de opiniones respetarlas y si no estamos de acuerdo y queremos hacerlo saber, hacerlo de manera respetuosa así que ya saben, ni se molesten en perder su tiempo porque comentarios negativos o ofensivos serán eliminados y ya y bueno, empezaré un pequeño anuncio antes de, recuerden que ya tengo un Patreon así que si les interesa hacer mis Patreons, estará en la descripción del video el link a la plataforma ya subí el primer video exclusivo para mis Patreons también ahí vienen todos los detalles por si quieren checarlo y este video, este video va dedicado a las personas que me han apoyado recientemente durante el mes de agosto o principios de septiembre ya sea a través de la aplicación de Tingle, a través de Paypal o en Patreon y estas personas son Rose, R-O-U-S-E, Rose Chochua Casillas, J, no sé quién es J porque sólo dice J pero J, tú sabrás quién eres a través de Paypal hubo una persona que me hizo una donación voluntaria pero no me aparece el nombre me aparece que era una compañía Dreams Inc pero creo que era una persona pero no sé quién es pero pues tú sabrás quién eres, no sé quién eres pero muchas gracias Rigoberto Rivera Adrián Calvez Juan Ripper y Sebastián Calas entonces este video va dedicado para ellos, muchas gracias por su apoyo y también a los que me apoyan de manera indirecta saben que también los agradezco pero ellos yo creo que merecen una mención especial así que muchas gracias me estoy muriendo de calor permítanme un momento en lo que soy una señora menopáusica ya no sé ni con qué hacerme aire ok disculpen mis ataques de menopausia y bueno vamos a ver ok por cierto chicos este video lo estoy grabando con el Yeti porque no tengo la computadora y mi hermano aquí para hacer los videos con la computadora y mi hermano con el Tascam necesito la computadora la computadora y mi hermano así que tuve que recurrir a mi ancestral computadora y tengo que usar el Yeti pero espero que el audio sea de su agrado ok vamos a empezar ok la primera pregunta dice que deporte gusta y de que equipo de México sos que deporte me gusta pues me gusta mucho la gimnasia yo practique gimnasia toda mi vida actualmente soy entrenadora de gimnasia artística y juez de gimnasia también entonces si me gusta la gimnasia pero también me gusta el fútbol americano y estoy muy contenta porque ya empezó la temporada regular de la NPL que equipo de México sos pues no soy parte de ningún equipo pero supongo que me está preguntando que si apoyo a algún equipo pero no porque no no tengo ningún equipo mexicano supongo que se refiere a fútbol soccer porque es como por lo que más famosos somos en deportes pero no me gusta el fútbol bueno no no me disgusta pero no es algo que vea ok y luego hola coco mi pregunta es que opinas con respecto a la diversidad sexual tema controversial en mi más humilde opinión que cada quien haga y quiera a quien quiera no somos nadie para decirle a una persona a quien puede querer o quien le puede gustar o con quien puede hacer lo que quiera hacer mientras dos personas consientan cualquier tipo de interacción entre ellas mismas y no afecten a un tercero como porque rayos no lo harían somos siento que el ser humano es tan complejo que no es no tenemos porque limitar la capacidad del ser humano por sentir atracción por un sexo en específico o sea somos demasiado complejos y tenemos tanta capacidad de querer y de amar y de sentir atracción que hacerlo hacia un género o un sexo en específico pues no siento que es limitar el potencial humano y a mi parecer no tiene nada de malo que tú quieras a quien tú quieras que te atraiga a quien te atraiga yo soy súper incluyente en ese aspecto y bueno que opinas cuando escuchas ahora a tiempo entre mil personas entre humanos también no solo que te atraigan sino que tú te identifiques como otro género si tú naciste mujer y te identificas como hombre la mente humana es demasiado compleja y las disforias de género ya no son consideradas un trastorno psiquiátrico al menos por parte de la OMS entonces sí siento que antes las categorizábamos de esa manera porque nuestras mentes eran más cuadradas y entendíamos menos como holísticamente y nos enfocábamos más en ciertos aspectos como lo científico pero siento que enfocar al ser humano de una manera científica es pasar por alto todos los otros aspectos que lo rodean como lo espiritual y pues todo lo demás entonces sí yo creo que lo único que ya yo diría ok eso ya está un poco patológico es cuando las personas se enamoran de objetos o de animales o se identifican como objetos inanimados o animales porque ya te está saliendo de la esfera humana pero mientras todo sea dentro de la esfera humana pues no sé somos demasiado complejos como para limitarnos y yo creo que lo mejor que podemos hacer es aceptar aceptar y comprender a esas personas y bueno que opinas cuando escuches a alguien decirle a un niño o niña que no puede jugar con cierto objeto porque es para el género contrario pamplinas chicos pamplinas son objetos cualquiera los puede usar y si yo tengo un niño y quiere jugar con muñecas que juegue con muñecas no me va a importar si es niña y quiere jugar con carritos que juegue con carritos tampoco me va a importar son objetos son objetos nada más mi pregunta ¿cuáles son tus triggers favoritos? honestamente mis triggers favoritos es simplemente los susurros sobre todo los susurros inaudibles o semi inaudibles pero realmente triggers de sonidos y así no tengo uy ya me está dando calor otra vez es el bollorno ok déjenme veo porque hay unos que no son preguntas hola hola otro video si otro video en que ciudad vives esa no la voy a contestar por cuestiones de seguridad en corazón a mi la vida de que color son tus ojos mis ojos son color verde pero una vez esperen me dio el bollorno perdón chicos es que hace mucho calor y normalmente tendría el aire acondicionado o el abanico prendido pero quería que este video no tuviera tanto ruido de fondo entonces me tengo que avanzar el calor pero hace bastante calor ok que audífonos beats usas son honestamente no me acuerdo del modelo y la caja está abajo en mi cuarto pero sé que son wireless pero no sé que modelo son exactamente pero son wireless y son color oro rosa eso me lo regaló mi ex novio ok ok estoy buscando preguntas ok te gustan las colaboraciones de videos y con que ASMRtist te gustaría hacer una colaboración pues realmente nunca lo había pensado supongo que si me gustan no suelo ver colaboraciones pero si alguna de las personas que sigo sube una colaboración pues supongo que la vería pero no es algo que yo busque activamente pero pues no me molestan las colaboraciones y con quien me gustaría la verdad es que no me gustaría hacer una colaboración y no es por las otras personas sino porque a mi o sea no va con mi estilo entonces por eso no me gustaría pero no tengo nada en contra de ningún otro ASMRtist aquí no hice nada para dormir estoy buscando preguntas entre los comentarios porque hay unos que no son preguntas ok alguna vez durante tu estadía en youtube te han hecho un mensaje obsceno si es así como reaccionas ante este tipo de comentarios uy chicos esta pregunta es buenísima 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 déjenme leerlos ok este también es un tema del que me gustaría hablar alguna vez en unas pláticas de medianoche chicos porque es un problema muy muy real para empezar es difícil como ser humano y siento que más como mujer por la sociedad en la que vivimos el exponerte al internet de esta manera porque yo estoy cuidando mi cara a millones de personas o sea no porque me vean millones sino porque hay millones de personas desconocidas y que se pueden escudar en el anonimato detrás de una pantalla es muy difícil porque miren gracias a dios yo he ido bloqueando poco a poco todo este tipo de comentarios y este tipo de personas y ustedes mismos me han ayudado a reportar los comentarios o hacerles ver que no está bien lo que están diciendo pero entonces en youtube ya casi no tengo comentarios obscenos cosa que antes si tenía y de repente mis amigos me hacen la gran broma de dejarme comentarios obscenos pero si me ha pasado y me ha pasado sobre todo en instagram me pasó con me llegó a pasar con varias personas que tuve que bloquearlas de instagram y decirles que si me seguían contactando iba a tener que yo contactar a las autoridades correspondientes porque a pesar de que sean personas que están lejos o que puedan estar en otro país si existe una división que es como policía cibernética precisamente porque ahora en esta época tenemos este tipo de problemas que antes existían pero si hay divisiones que se encargan de este tipo de cosas entonces yo les di la oportunidad de o sea primero les comentaba de que por favor deja de hacer eso por favor deja de hacer eso porque me han llegado a mandar no solo mensajes obscenos sino fotos obscenas videos obscenos me han hecho proposiciones muy obscenas o sea de verdad grotesco que para empezar yo digo que clase de educación le estamos dando a nuestros hijos que piensen que está bien hacer eso con una persona que ven en el internet y yo entiendo que hay personas que sexualizan el ASMR pero las personas que están aquí por las razones correctas saben que no es el caso no lo buscamos por cuestiones sexuales para eso les aseguro chicos que si se meten a cualquier página porno y escriben ASMR ya hay una categoría de ASMR en la pornografía si eso es lo que buscan vayan y búsquenlo en las plataformas correspondientes esta no es para eso entonces ahorrense sus comentarios demuestren la educación que les dieron en casa porque o sea ustedes como hombres o incluso como mujeres les gustaría que sus seres queridos su mamá su esposa su hermana su hija estuviera recibiendo este tipo de contenido y de comentarios no creo así que hay que pensar bien las cosas antes de hacerlas chicos porque hablan de que tipo de personas somos y bueno si me ha pasado y es muy lamentable que pasen ese tipo de cosas hasta cierto punto lo comprendo porque sé por el tipo de sociedad en el que vivimos que es algo que se puede sexualizar todo se puede sexualizar en este mundo y ahora debido a que una gran cantidad de ASMRtis suben contenido sexual dan puerta a que otros videos como los míos se sexualicen cuando yo nunca yo creo que yo nunca me he proyectado así en mis videos y nunca les he dado la idea de que pueden hacerme ese tipo de comentarios así que no no lo hagan por favor ok pero si eso es algo digno de que hablarse que déjenme busco más preguntas mi pregunta es que es lo mejor que te ha sucedido desde que ejerces tu profesión lo mejor o híjole no sé chicos eso también podría ser un video acerca de de las cosas que me han pasado pero déjenme quito el bochor primero no sé qué es lo mejor que me ha pasado pero probablemente no podría resumirlo a una sola cosa pero lo mejor es cuando los familiares de los pacientes o los mismos pacientes te demuestran su agradecimiento y hay veces que llegas tú en la mañana y estás muy cansado y te llevan galletas o te llevan desayuno o detalles de ese tipo o que te preguntan que dónde está tu consultorio porque quieren que tú seas un médico tratante de ahora en adelante ese tipo de detalles te alegran mucho la vida y yo creo que probablemente ese es el tipo de cosas que son las mejores que me han pasado en mi profesión ok qué opinas sobre el nuevo gobierno híjole sobre el nuevo gobierno que entrara a México crees que sea mejor o peor uy tema controversial realmente no me considero experta en política de hecho ni siquiera me considero conocedora de la política pero no sé ni siquiera qué opinar al respecto lo único que voy a contestar es que espero espero realmente que sea mejor es lo único que voy a decir me ahorro el resto de mis comentarios qué grabadora usas para ese video en el que solicite las preguntas usé el Tascam TR05 y de y de cámara utilicé una Logitech C920 es una webcam ok cómo escogiste tu carrera honestamente siento que yo no escogía mi carrera sino que mi carrera me escogió a mí porque como en el video antepasado lo comenté mi intención era irme a Estados Unidos a estudiar biología y mi mamá fue la que me sacó la ficha para la facultad de medicina y como no me pude ir a Estados Unidos pues mi otra opción era entrar a medicina y yo nunca entré con la mentalidad de querer ayudar a las personas y les aseguro que muchas personas no lo hicieron así que cuando les digan que es por vocación y que siempre soñaron con salvar gente no les crean a todos muchas personas como yo probablemente lo hicieron simplemente porque representaba un reto y en el camino te enamoras de tu profesión y de ayudar a las personas pero la como el motivo inicial no muchas veces es por eso eso lo encuentras en el camino así que si yo no escogí mi carrera mi carrera me escogió a mí y ese uniforme ah en ese video traía uniforme quirúrgico porque venía del hospital es que voy viendo los comentarios y poniendo corazones y buscando preguntas mi pregunta es ¿crees que el estilo estilo de vida plur es el mejor por supuesto que si chicos el estilo de vida plur lo debería de tener todo el mundo y el mundo sería un lugar mejor yo creo que el estilo de vida plur es la base de todas las religiones todas las religiones coinciden en algo y es en eso entonces es como tomar lo mejor de todas las religiones y hacerlo global realmente el estilo de vida plur haría de este mundo un lugar mejor para que los que no sepan el estilo de vida plur 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 si pudieras regresar el tiempo que consejos te dirías a ti de joven para crecer más como persona en todos los ámbitos de tu vida que me dirías honestamente yo creo que siempre hay personas que ya vivieron como nuestros papás o personas que ya han estado en nuestro lugar y nos intentan dar consejos pero en ese momento no los comprendemos porque hay ciertas cosas que tienes que vivir en carne propia tristemente porque deberíamos de ser capaces de escuchar el consejo y tomarlo y ponerlo en práctica pero como seres humanos está en nuestra naturaleza que muchas veces aprendemos solo a golpes entonces el único consejo que yo me diría es no te desesperes toma todas las lecciones que se te vayan a presentar y aprende lo mejor que puedas de ellas porque en unos años vas a estar bien tal vez en ese momento sientas que no y sientes que se te acaba el mundo y no encuentras que hacer pero vas a salir de todas y vas a salir de todas una mejor persona entonces eso me diría aprovecha todo como la lección que es y no te abatas demasiado porque las cosas van a estar bien siempre y cuando sepas tomar lo mejor de cada situación y ¿cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido? uy no ese va a tener que hacer otro video chicos porque son 25 años de vida como para ponerme a contarles todas las lecciones de vida que he aprendido ¿cómo te sientes ahora que vas tan avanzada en tu carrera? sin comentarios estoy desempleada y tengo demasiada competencia y todavía tengo que ser una especialidad y como me siento me siento completamente inútil ya sabes a qué rama te quieres especializar obvio sí quiero cirugía oncológica cuando vienes a España espero pronto no se crean espero sí pronto espero que en julio del año que entra poder hacer un neurotrip y espero poder ir a España ¿algún día harás role plays? no voy a decir que no porque es probable que en algún momento haga uno pero no lo tengo contemplado para ningún momento próximo porque no es mi estilo ok mi pregunta ¿qué opinas de lo que está pasando en la UNAM? uy tema controversial bueno no sé mucho al respecto porque mi principal fuente de noticias antes era facebook y cerré mi facebook hace como tres semanas entonces no me he enterado de muchas cosas y lo de me tuve que dar a la tarea de empezar a leer noticias en periódicos digitales y ahí fue donde leí un poco de lo de la UNAM mi opinión a grandes rasgos es que está completamente aceptable que los alumnos exigan seguridad porque no es posible que tú vayas a tu casa de estudios y te sientas inseguro o pasen cosas o sea yo creo que habla mucho de la calidad educativa del país y en sí en general de la posición en la que está el país así que yo creo que está completamente correcto que los alumnos exijan seguridad y completamente incorrecto que el gobierno o ciertos grupos de interés político quieran callar a los estudiantes es que se me hace una cosa muy enferma o sea en qué clase de país vivimos que prefieren callar con violencia a alguien que está exigiendo mejoras o sea no sé es un tema muy delicado y muy fuerte y igual le digo de su manera concisa pero son todas estas preguntas son cosas de las que se podría hablar por horas con qué programa editas tus videos con DaVinci ¿qué? DaVinci algo DaVinci Resolve o algo así sentís ASMR con tus propios videos sí poquito fíjense a veces los escucho para ver cómo se escucha el audio y más bien es como ese tipo de cosas que te ponen una grabación tuya y te da así como que uy no me quiero escuchar ni ver pero los tengo que escuchar por cuestiones de calidad de audio y sí digo ah qué buen video ¿por qué no te unes a tingles? ya soy parte de tingles igual el link siempre está en la descripción ¿por qué no haces roleplay? ¿por qué no es mi estilo de video? mi estilo de video es más natural esa es la razón por la que no hago roleplays el mejor libro que hayas leído uy dificilísima pregunta no sé para empezar he leído tantos libros que me han gustado tanto que de verdad elegir uno es como elegir a tu hijo favorito realmente no sé cuál sea el mejor libro que he leído ¿te irías a vivir a otro país para ejercer tu carrera? es el plan quiero irme a España o a Alemania ok voy a buscar otro ¿cómo aprendiste a hablar el inglés? y tan perfecto desde que estuve en kinder estuve en escuela bilingüe toda mi vida hasta que terminé la prepa en universidad ya no estuve en escuela bilingüe pero kinder primaria secundaria y prepa y en mi casa no teníamos cable teníamos televisión americana entonces siempre que queríamos ver caricaturas o películas o cualquier cosa la tele siempre estaba yo creo que eso contribuyó mucho y luego entré a la universidad y pues recientemente estuve saliendo con un muchacho de Estados Unidos entonces hablaba él hablaba puro habla pues puro inglés entonces ahí también me ayudó un poco a repracticar mi pregunta es ¿cuáles son tus tres ASMR favoritos? excelente pregunta no sé no tengo no tengo favoritos pero pueden checar a quienes estoy suscrita todos ellos son mis favoritos ok 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 estoy buscando más preguntas cuatro ASMR con los que jamás colaborarías y por qué what qué tipo de pregunta negativa es esa género musical y de cine que prefieres no vale de todo un poco no no vale mi género musical favorito creo que muchos de ustedes ya lo saben la música electrónica soy hiper hiper fan de la música electrónica y de cine definitivamente suspenso suspenso o thriller psicológico definitivo thriller psicológico ¿cuáles de plano no te gustan no me gusta el metal ese en el que gritan así que ese no me gusta y de cine cual las películas de miedo pero las que se tratan de demonios y fantasmas esas no me gustan ¿por qué? porque me da mucho miedo ese tema ¿te especializarás sin cirugía oncológica? ¿recomiendas algún tipo de auricular en especial para el ASMR pues yo uso mis audífonos no he intentado con otros pero con los míos yo escucho todo muy bien son unos bits wireless pero que aparte pues traen para conectarse al celular ¿tienes complejos? yo creo que todos tenemos complejos uno de mis complejos más grandes chicos y miren ustedes me están ayudando a que crezca pero bueno no es su culpa porque ustedes no sabían pero uno de mis complejos más grandes son mis brazos porque cuando yo hacía gimnasia mi especialidad era en las barras asimétricas así que mis trapecios mis deltoides mis bíceps se desarrollaron más que los de una niña de piedad normal y ahora tengo brazos como muy marcados ya no tanto ya no tanto pero de todos modos antes era un complejo muy grande y hasta la fecha todavía es un complejo porque cuando yo me veo siento que me veo muy ancha o muy masculina y me causa es un complejo muy grande y otro de mis complejos es mi lonja de axila tengo el sueño de hacerme una liposucción de axila pero bueno todos tenemos complejos a ver sigo ay se me olvidó ponerle corazoncitos recuerdo que alguna vez dijiste que querías dejar huella en este mundo en este mundo y ahora que ya terminaste tu carrera sigues pensando lo mismo tienes la misma visión hacia donde te diriges uy esa es una muy buena pregunta porque me acuerdo que en aquel entonces no recuerdo en cual video fue exactamente pero si llegué a decir que quería dejar huella en el mundo yo tenía una idea muy errónea de lo que era dejar huella en el mundo y si quieren en mi video antepasado hablo al respecto de toda esta transición psicológica que tuve pero si yo estaba en un lugar muy oscuro y tenía ideas muy equivocadas de lo que era trascender y de la manera en que quería dejar huella en el mundo porque quería imitar a ciertas personas quería como que todo el mundo me conociera por algo magnífico con el paso de los años y después de muchos golpes y lecciones aprendidas cambié de parecer y si sigo pensando que quiero dejar una huella en el mundo pero ya no me importa que sea a gran escala o que me traiga fama o que me traiga riqueza lo que quiero es dejar una huella en el mundo en las personas que conozco y que me conocen en los pacientes a los que llegué a tratar en sus familiares y que sea una huella de positividad positivismo positiva que sea más algo espiritual como poder brindarles paz poder brindarles consuelo poder brindarles tranquilidad darles una mejor versión del mundo es más enfocado como a lo espiritual y a lo pues sí a sentirse bien como persona que la idea que tenía antes de querer hacer algo genial y que todo el mundo me recordaba por ello va más a eso mi visión y pues sí quiero generar un cambio positivo en las personas que me rodeen o con las que llegué a tratar ah perdón ah sí estuve estaba agarrando el task al revés entonces cuando hablo de un lado ustedes lo escuchan del otro lado tengo que cambiar eso cuando mides de estatura mido 1.59 1 metro 59 centímetros cuando vas a venir a la Argentina no sé espero ir alguna vez en mi vida antes de que me muera a ver ok aquí no hay pregunta que trucos o acrobacias sabes hacer pues sé hacer muchas cosas porque estuve en gimnasia si fueses músico profesional qué canción te hubiese gustado componer uy saben cuál la de el triste que canta José José no me acuerdo ahorita quién fue el que le escribió ay uy no me acuerdo pero es súper famoso qué bárbara porque no me acuerdo bueno pero esa la del triste de José José me encanta esa canción ok estoy buscando más preguntas qué opinas sobre los inmigrantes específicamente los venezolanos no sé no sé qué está pasando porque hay alguien silbando en la calle qué opino de los inmigrantes no tengo ninguna opinión al respecto opino que se les debería de dar más oportunidades sea cual sea el país al que estén entrando y que no se les debería de tratar deshumanizadamente y específicamente sobre los venezolanos no pues no tengo una opinión sobre los inmigrantes venezolanos si no hubieras estudiado medicina qué otra carrera te gustaría estudiar me hubiera gustado estudiar gastronomía o diseño o arquitectura algo así como más artístico cuáles son tus planes metas o intereses a largo plazo pues básicamente quiero ser cirujana oncológica quiero tener una familia y quiero sentirme plena incluso si esos planes no me llegan a funcionar ser capaz siempre de encontrar la felicidad en lo que sea que me ponga la vida enfrente tienes algún plan de vida pues hasta ahorita mi plan es estudiar para entrar a un programa de residencia y ya eso es todo lo que tengo planeado no sé por qué hay tantos ruidos quizás como la certeza de que sí quiero casarte quiero casarte quiero casarme y tener hijos definitivamente sí qué signo zodiacal soy soy virgo cumplo años el 22 de septiembre y soy virgo estoy en la transición estoy en la transición entre virgo y libra si no hubieras estudiado medicina qué otra profesión te habría gustado bueno ya la contesté cuando llevo 39 minutos ok vamos a contestar tres más y luego las demás contesto en una segunda parte del video hola coco cómo estás mi pregunta es cuál es tu dj favorito híjole chicos no sé qué se está escuchando tengo un poco de miedo y luego ustedes siempre me asustan y dicen que se escuchan voces en mis videos y que pasan sombras pero la voz que se escucha siempre que dice mami es de mi vecinito es un niño chiquito mi dj favorito probablemente actualmente estoy entre army vampirian shu shu z h u y eric britz sé que descubriste el asmr en big brother yo lo descubrí en ghost molly y carl ok esto no fue una pregunta pero si así fue como descubrí el asmr viendo videos de big brother en youtube mi pregunta que es lo que más amas de tu carrera y lo que menos amas ok lo que más amo en mi carrera lo que más amo en mi carrera es el quirófano la cirugía amo abrir personas amo abrir personas y poder curarlas digo yo no lo hago actualmente pero es lo que amo de la medicina y en lo personal verdad porque obviamente pues podrías decir que amo de la medicina como ha salvado vidas o no sé pero yo yo Andréa personalmente en mi trato personal con mi carrera amo la cirugía y amo el poder curativo de la cirugía lo que menos amo es como se ha desprestigiado el valor del médico no es posible que actualmente en México haya farmacias donde la consulta cueste 30 pesos o donde sea gratis y tú des una remuneración voluntaria las personas ya no son agradecidas tienen el internet a la mano llegan exigiéndote llegan ya diagnosticadas por google llegan a la defensiva siempre están listas para para demandar ante cualquier error se les olvida que somos humanos eso es lo que más odio se ha desprestigiado horriblemente a la carrera en medicina pero pues nosotros mismos hemos contribuido a eso pregunta es muy difícil la carrera de medicina no es difícil chicos ya también se los había mencionado si quieren saber más sobre mi carrera sobre mi transición en la carrera de medicina chequen mi video antepasado ahí hablo al respecto no es difícil en cuanto a que requiera un nivel de inteligencia muy grande no es difícil soportarla es difícil ser perseverante es difícil completarla y es difícil lidiar con las desprecias pues si con esto que les acabo de decir y si es difícil mantenerte pero en si estudiar medicina no es difícil porque solo tienes que leer y leer y leer y leer y leer sabiendo que estudiaste medicina que piensas acerca de la psicología y la salud mental y como piensas que esto influye en la salud física ok esta va a ser mi última pregunta de esta primera parte del video porque ya llevo casi 45 minutos y entonces después hago una segunda parte con las demás preguntas si quieren seguir preguntando cosas vayan y déjenlas en el video anterior a este para de ahí ir agarrando como un banco para preguntas y respuestas cuando haga los videos pero si creo que no le damos la importancia necesaria a la salud mental ahora últimamente han pasado una serie de eventos desafortunados que yo creo que estaban destinados a pasar por la manera en la que íbamos llevando las cosas nosotros mismos lo fuimos propiciando y creo que a lo mejor lo propiciamos para aprender de ellos o bueno la manera en la que yo yo creo que pasan las cosas nosotros mismos las ocasionamos las cosas necesarias para nuestra propia evolución por ejemplo la ola de suicidios que ha habido recientemente no solo en personas famosas pero pues los casos famosos son de los que habla toda la gente pero estoy segura de que todos conocemos o hemos sabido de casos dentro de nuestra vida privada de personas que cometen suicidio o al menos que lo intentan creo que por muchos años el tema de la salud mental fue como un tema tabú porque no lo terminábamos de comprender y mucho tiempo se asoció con cosas más de que la persona estaba poseída o que el mal de ojo o sea con cosas como más místicas cuando en realidad se trata de salud mental y lo ignoramos por mucho tiempo porque como que no es algo que nos guste afrontar a las personas entonces como que lo estuvimos ignorando y llegó un punto en el que esto se salió de control y es como que nos está pidiendo hey soy la salud mental háganme caso entonces creo que es desafortunado que haya tenido que pasar todo lo que pasó para prestarle la atención que se ha merecido desde siempre pero pues al mismo tiempo digo va a sonar muy feo pero que bueno que ya se le está empezando a prestar este tipo de atención que feo que tuvo que pasar de esa manera pero que bueno que está pasando o sea la atención no los suicidios y es que somos yo sé que lo repito mucho en mis videos chicos pero es que es de lo que más partidaria soy es que los seres humanos somos seres muy complejos y tenemos muchas burbujitas a nuestro alrededor no solo la física la mental es una muy muy importante y está más que comprobado científicamente que el estado de tu salud mental influye en tu estado físico entonces yo creo que se deberían de crear políticas de salud pública así como hay campañas de prevención de hipertensión de prevención de diabetes de prevención de enfermedades cardiovasculares debería haber campañas de prevención de depresión de ansiedad de todo este tipo de cosas porque es igual de importante la salud mental que la física porque van juntas entonces creo que se debería hacer más por parte del gobierno por crear este tipo de campañas de concientización de prevención de diagnóstico en salud mental y creo que desde las escuelas desde edades muy tempranas se debería de meter en la currícula también porque no estamos entrenados para saber muchas veces empezamos a sentir cosas y ni siquiera nosotros sabemos que estamos sintiendo porque nunca ha habido una educación al respecto entonces te da pena externarlo y después lleva este tipo de actos entonces creo que desde edades pequeñas se debería de meter a la currícula más pensamiento crítico más inteligencia emocional para que podamos realmente comprender mejor lo que es la salud mental estar pendiente de nuestra salud mental y de la salud mental de quienes nos rodean y que no sea un tema tabú pero este es otro tema del que me podría agarrar hablando y hablando y hablando pero a grandes rasgos ese es mi opinión y bueno ya voy a cortar este video chicos porque ya duró mucho espero que lo hayan disfrutado síganme dejando sus preguntas si es que así lo desean y las iré contestando en más partes de este video otra cosa nunca les agradecí porque ya somos 28 mil suscriptores así que muchas gracias a todos los que me escuchan o que me ven me escuchan me acordé de la detallía me sienten tiki 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 sí muchas gracias a todos los que me escuchan y me sienten gracias por seguirme en este camino gracias por su apoyo y espero que sea de su agrado este y todos los videos que estén por venir les recuerdo una vez más abajo en la caja de descripción siempre están los links a las plataformas en las que me pueden apoyar de manera directa e indirecta como tingles donde aparte pueden ver mis videos sin anuncios y con muchísimos más beneficios link a mi instagram el link a mi plataforma de patreon y un montecito de propinas vía paypal y nada chicos les mando besos ya saben espero que estén increíblemente bien que tengan una linda noche día tarde semana año mes estoy diciendo todo en orden en desorden pero bueno no importa ya me voy a hacer comida porque ya casi me tengo que ir a trabajar y espero que ustedes tengan un lindo día les mando muchas vibras positivas